Bueno, acá están los vecinos del asentamiento Francisco I que fueron desalojados de los terrenos del acceso sur denominado Zona de Lavandería. Nosotros nos estamos manifestando hoy porque ya recibimos la promesa de Ariel Puisoria en nombre del señor jornador de cedernos los terrenos. Acá tenemos la cuna de las pruebas porque salió por medios radiales, por cándanos oficiales a prometernos y a comprometerse que las tiestas eran para nosotros. De hecho, se empezó a limpiar en promesa de una reestructuración y de hacer el loteo. Bueno, nosotros en esta semana nos dimos con la grata y triste noticia de que esos terrenos nunca fueron destinados para estos vecinos del asentamiento sino que se va a construir el mercado de fruta y hortalizas. Entonces, como estamos conversando de la mentira de que el gobierno costó un poco hoy venimos a reclamar las tiestas para estos vecinos, para esta gente donde la necesidad de la pobreza es real. Ahora, si les dieran otro lugar ¿ustedes estarían o es el lugar que quieren? No, nosotros estamos dispuestos. O sea, es tanta la necesidad de las familias que estamos dispuestos. Incluso se me ofreció al gobierno comprar las tiestas. Es tanta la necesidad y somos gente bien. Que son ciudadanos friojanos que tienen trabajo y tienen derecho a acceder a un terreno y a una vivienda de dinero también. Ahora, este lugar se ha, digamos, se ha tornado como que es el lugar de reclam prácticamente respecto de la banderita, ¿no? Sí, nosotros aquí también. Porque en otros propios le habían dado algunas respuestas. Claro, nosotros ahí estamos acampando y estamos resistiendo. Y hay tres familias en situación de calle que me gustaría que te dejes, que se están viviendo ahí. Sí, esos lugares reclamos pero viendo que nadie en el gobierno se acercó, ni siquiera como cumplimiento del funcionario público o en campaña como la ministra de Seguridad Felipe Álvarez o como la ministra de Exoferio Teresita Madera, no se acercó en ningún momento a informarse de la problemática de estos vecinos. Están 150 familias. ¿Ustedes van a seguir aquí y van a seguir la protesta hasta que tengan alguna respuesta? Sí, nosotros queremos que el gobernador nos responda y si su voluntad ha sido ceder los terrenos para los vecinos, no queremos que dé la cara, que nos dé un comodato, o sea, mientras tanto el doctor ha sido...